Durante esta jornada, el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Segundo Álvarez, fue notificado junto al alcalde Claudio Radenich por la Fiscalía comparecer a una audiencia de formalización, la cual se relaciona con una causa presentada en febrero del año 2016 en contra del exalcalde Emilio Bocasi y la exsecretaria general de la Corporación Municipal, Cristina Susi, por parte de uno de los gremios que agrupa a los asistentes de la educación, lo anterior por el no cumplimiento de los pagos previsionales de dichos trabajadores. En definitiva eso nos afecta a nosotros, porque nosotros hemos hecho pago, y eso es del año 2016 que se hizo la querella presentada por el gremio de educación, y que en definitiva nosotros fue una de las herencias que recibimos y tuvimos que hacernos cargo de todas las deudas que habían. Y esa situación es la que se planteó y también nos está salpicando a nosotros, porque nosotros hemos pagado los contenidos previsionales. Y eso también hoy escuchaba ahí al presidente del gremio, del asistente de la educación, donde plantea justamente que a la consulta que le hacían, que con la subvención no alcanza a pagar los sueldos. Le explicó Álvarez que llegó una resolución de la fiscalía que se cita al alcalde y a él mismo a una audiencia de formalización producto de una querella presentada por uno de los sindicatos contra el exalcalde Emilio Bocasi y su secretaria general Cristina Azuzzi por deudas previsionales del año 2015 y 2016. Y el hecho que nosotros estemos haciendo y pagando cotizaciones pendientes, estamos atrasados dos meses, estamos haciendo convenios porque no nos queda otra alternativa. Con la AFP tenemos dos meses. Y eso es lo que estamos haciendo, hicimos en esta oportunidad pagar las condiciones presionales para salir del tema. Ahora, que nos salpique a nosotros, no sé, nos formalizan, o sea, nos llevan a nosotros a este tema cuando la querida original es contra el exalcalde y la exsecretaria municipal. Finalmente, Álvarez dijo que frente a todos los inconvenientes que han generado la pandemia, ha invertido más de mil millones de pesos en dotar de computadores, tablet e internet a estudiantes y docentes, pese a que han disminuido notablemente los ingresos a la Corporación Municipal de Punta Arenas, reafirmando el compromiso y trabajo por mantener el servicio educativo durante el año 2020.